¿Qué es el sentido auditivo y el sentido táctil? Todo el mundo sabe que en una persona ciega el sentido auditivo lo tiene como mejorado, o el sentido táctil. Y esta mejora se creía que era porque durante la vida esos individuos usaban más los sentidos restantes. En nuestras investigaciones lo que hemos encontrado es que al nacer el cerebro ya es capaz de darse cuenta si se ha perdido un órgano sensorial. Y si es así, adapta el cerebro de manera que el individuo ya al nacer empieza con unas cualidades diferentes. Yo tengo una hija de 5 años y a ella lo que le cuento es que el tálamo es como si fuera una rotonda en una carretera. En esa rotonda tenemos las entradas a la rotonda y las salidas con una dirección fija. Por ejemplo, el sentido visual, el sentido auditivo, el sentido táctil entrarían por esas carreteras. Entonces, el tálamo es como un controlador del tráfico, del tráfico sensorial. Bueno, para el futuro tenemos un proyecto ambicioso. Queremos intentar generar neuronas de los sentidos. Si una neurona del tálamo era visual y perdió su sentido visual porque esa persona era ciega, coger esa neurona visual y convertirla en otra neurona auditiva. Eso ya lo hemos conseguido en el laboratorio, lo hemos conseguido in vitro. Ahora, el siguiente paso para el futuro es intervenir en los primeros años de vida en personas que no tienen un sentido, por ejemplo, en ciegos o en sordos. Ha sido un reto ser científica, estar donde uno quiere estar, que es siempre lo más alto que se pueda, y a la vez ser madre y tener familia. Con lo cual, sí que es verdad que se pierde un poco de competitividad, pero se ganan muchas otras cosas. Hemos avanzado con respecto al papel de la mujer en la ciencia. Yo creo que sí, se nos ve más, tenemos más visibilidad, estamos cada vez más en los sitios importantes, digamos, pero nos falta un poco más desde la sociedad y desde los compañeros ayudarnos a llevar las dos cosas a la vez, es ser madre y es ser científica. Ahí, eso sí es difícil.